Bueno, y Dante, ¿qué vas a hacer vos con todo esto que tenemos acá? Bueno, hoy vamos a preparar un estofado de alcauciles, Lagarto. ¡No! Así que bueno, le voy a pedir al doctor alcauciles o alcachofas. Las alcachofas. Claro. Alcachofa 1, alcachofa 2, alcachofa 3 y alfachofa 4. ¿Qué nos decías? Cebolla, ¿querés? No, no hay problema, Lagarto, no se va a dar. ¿Cebolla vas a usar? Sí, también cebolla, chaucha, verdeo, tomate. Cebolla 2. Bueno, verdeo 1 y tomate 2. ¿Cómo sabes? Con esto te lo tenés que arreglar. Bueno, escúchame una cosa, ¿cómo anda de su vida biliar? Bien, pero si hay que reforzar, reforzamos. Vamos a reforzar con la alcachofa, que es colerético colagogo. ¡Ah! Muy bien. ¿Usted sabe qué es colerético colagogo? No, doctor. Uno ayuda a la formación de la bilis y el otro la expulsión de la bilis, de la vesícula biliar, hasta el intestino para que produzca la digestión. Colerético colagogo, eso es la alcance. ¿Cómo es, doctor? 38 kilocalorías cada 100 gramos. ¡Qué barro! Colerético colagogo. Ah, colerético colagogo. ¡Qué barro! Bueno, vamos a ver por cuánto podemos realizar esta receta, que la verdad es que queda buena. Una linda receta por 80 pesos. Podemos realizar esta receta aprovechando el costo de las verduras. Esto es tofado de alcaucilio y por supuesto que la receta de hoy es vegetariana y la de hoy 100% vegetariana. ¡Perdí! Muy, muy bien. Muy linda receta. ¡Tan lindo! Muy bien, excelente. ¿Qué es el libro ahí? Sí. Pero, ¿usted sabe una cosa? No lo puedo conseguir. No, no es que se agotó de nuevo. Sí, sí, no, no. Ya está en todas las... Ah, ya está. Ah, ya está. Hay que buscarlo. Está en todos lados. Sí, está en todos lados. Sí, está en todos lados. Hay que agotar. Es que es lindo que es buscar, por ejemplo, por orden alfabético. Sí. Entonces uno busca acá y dice... Por ingredientes. Claro, exactamente. O por ingredientes. Es realmente fantástico. Me parece muy interesante. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Pero guárdame uno. Bueno, cómo no. Yo le guardo este, le des. Le resuelvo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Querés veamos la salcachofa, comanda? Sí. El estofado de salcachofa. Aroma hay. Aún hay un olorcito espectacular. Hay muy buen aroma, por supuesto. ¿Cómo va, Dante, esto? Mira, acá tengo Mariana drogándose pimientos, zanahorias, choclo y cebolla. La base, digamos, de un guiso, de un estofado, como para que tenga buen sabor. ¿Qué me está faltando agregar? Ya está, fíjate que ya está tierno, los vegetales están casi cocidos, las cebollas transparentes. Vamos a agregar ahora tomates. Abundantes, ¿eh? Una buena cantidad de tomates para que de esa manera se forme acá una salsa de tomates. Salsita de tomate. Exactamente. ¿Al tomate lo pelaste, Dante? Sí, lo pelé. Me tomé el trabajo de pelarlo. Ustedes en casa lo pueden hacer o no. Eso es una cuestión de gustos. Mucha gente que le cae mal la piel del tomate. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo lo pelé con un cuchillo filoso, como si fuese una naranja, podríamos decir. Pero no todo el mundo tiene la suerte de tener un buen cuchillo en casa, así que lo pueden hacer con el método tradicional, que es haciéndole una cruz en la base del tomate, lo ponemos un minuto en agua hirviendo, lo sacamos, lo enfriamos y se pela solo. Se pela solo. Muy fácil, lo habrán visto mil veces, ¿eh? Bueno, el alcaucil o alcachofa es muy saludable y es muy delicioso, pero hay que sacarle bastante partes de su composición y no hay otra forma de hacerlo. Pero lamentablemente hay que sacarlo porque es muy duro. Entonces se desperdician muchas partes, ¿no? Para sacar el corazón del alcaucil. Por ahí con la papa desperdiciamos un poco menos, pero con el zapallo un poco más y bueno, con el alcaucil desperdiciamos un poco más del 50%. ¿A dónde se produce el alcaucil? ¿En el área? Sí, se produce acá en Córdoba, en algunas regiones también del noreste, en varias zonas del país se produce alcaucil. Fíjate, vamos sacando entonces las hojas exteriores, las más duras, hasta que llegamos a las hojas que son más blancas, como estas por ejemplo, y ya comienzan a ser más tiernas, ¿eh? Ahí está, sacamos la mayor parte, nos queda entonces la punta y el cabo. El cabito lo limpiamos de esta manera, con un cuchillo pequeño vamos sacando el exterior de las hojas y pelamos parte del cabito, ¿eh? Eso es importante hacerlo. Ahí está, ¿eh? Y de esta forma vamos obteniendo lo mejor del alcaucil. Todo esto que yo estoy sacando, que en este caso son hojas, cabitos, si quieren pueden hacer una infusión y también se puede tomar y de esa manera consumimos los nutrientes de la alcachofa. Es importante, y si no tenemos tiempo para hacer todo ese trabajo, ¿podemos comprar una lata directamente del alcaucil? Sí, por supuesto. ¿Sale rico igual? Sí, sale rico de todas maneras. Por supuesto que la mayor parte de los nutrientes del alcaucil, en ese caso, quedan en el líquido donde vienen. Ah, qué pena. Es una pena, exactamente. Y bueno, ahora podemos aprovechar que tiene un buen precio. Cortamos la parte verde de la punta, introducimos, si tienen una herramienta como esta, Bárbaro, que es un noacetero, digamos, para hacer papas noacet. Y si no, lo hacen directamente con una cuchara, ¿eh? Una vez que sacamos esos pelitos de adentro, estos pelitos y estas hojas moradas que parecen tan inocentes, son la peor parte del alcaucil. Fíjate, son muy tiernitas, pero mirá, te voy a dar. Con espinas. Fíjate que tiene una punta que parece una espina. Parece, claro. Es que pincha. Y si lo dejamos, se van a pinchar en la boca. Mucho, mucho. Entonces es muy importante sacar el corazón. Cuidado, cuidado. Sí, hay que tener cuidado con el centro de la boca. Exactamente. Ahí está. Entonces no queda ahora ya directamente el alcaucil limpio, que podemos retirar también estos vellitos que tiene acá, que son como espinitas. Y después, una vez que los terminamos de limpiar, los colocamos directamente en agua con jugo de limón o vinagre o perejil. Cualquier de los tres ingredientes evita que se oxide, ¿eh? ¿Corazón espinoso sería eso? ¿Cómo? ¿Corazón espinoso? Exactamente. ¿Corazón espinoso? ¿Corazón espinado? Exactamente. ¿Corazón espinado? Y una vez que tengamos la salsa de tomate ya y lista, nuestra base lista, agregamos los alcaucil y los cocinamos por unos 10 minutitos y servimos nuestro plato. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Le hablo en italiano porque yo le hago un poquito de cocina a ver cómo quedó el plato. Sí, vamos a ver. Dale, a ver cómo habrá quedado el plato. Le voy a Dante metiendo un pancito en el corte. Ah, lo habrá probado. Ya estuvo probándose en nosotros. Sí, hay que probar, hay que probar cómo está. Qué bien. Bueno, acá está, plato vegetariano del día con alcauciles, estofado de alcauciles, ¿eh? Ahí están los alcauciles enteros que se cocinaron en esta salsa de tomate que hicimos. Tiene choclo, zanahoria, pimiento, muchos vegetales, un plato bien rico para darnos un poquito de calor también, ¿eh? Buenísimo, Dante. Vamos a repasar los ingredientes, ¿querés? Bueno, necesitamos entonces para hacer este plato una cebolla, un pimiento, tres zanahorias, hay tomates, ocho alcauciles, caldo en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto, dos hojas de laurel y aceite en cantidad necesaria, ¿eh? La verdad que son pocos los ingredientes que necesitamos y muchos vegetales, ¿eh? Espectacular, ahora lo probamos. Cómo no, un placer acompañarlos. Buen provecho hasta mañana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien.